Ey, que onda loquillos y loquillas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Ironside en el cual voy a hablar sobre el arma que menos me gusta Y si efectivamente, es la, no se ni como se llama wey, es P90 o PP90M1, PP90M1 creo que si, efectivamente le hemos atinado La PP90M1 es el arma que menos me gusta, no es por su daño, no es por su alcance, no es por nada, simplemente no me gusta por su sonido Eh, que buena doble, no me gusta su sonido y no me gusta su cargador wey What the fuck con esto, o sea, el cargador como que no coincide muy bien con la textura del arma, no se, pero siempre me dio su impresión No es porque no haga buenas, no, no es porque no haga buenas kills con ella, de hecho me va muy bien con esta arma Pero, simplemente es eso, que no me gusta, no me gusta este rollo, no Creo que había un tiro de sniper de este lado, me fue mi impresión Ay, mierda, bueno pues ahí nos hicimos unas buenas kills, que vamos en primer lugar, 4-1, pues bueno, nada mal Eh, y pues simplemente eso wey, no me gusta el sonido del arma, me parece como muy, no se wey, muy raro el sonido del arma wey Me parece extraño, y aparte el cargador, pues ya dije no, como que no, no me gusta, no me termine convencer ese cargador ahí Antes lo conocía, aunque no me acuerdo el nombre que antes le conocía, conocí esta arma en Killzone 3 Es cuando conocí esta arma, pero tenía otro, tenía otro nombre wey, no me acuerdo muy bien cual era Pero si tenía otro nombrecito, ok, creo que hay un man por aquí Y hay otro man por atrás, efectivamente, uff, casi lo matamos, si lo hubiera matado hubiera quedado, pero muy buena Ese tipo está rusheando con la Vector, así que hay que darle una lección de que onda con los rusher de hoy en día Aunque con la Vector creo que si me gana, es efectivamente que si me gana es también con la Vector Eso depende ya de que, eh, creo que, ok, 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 ok En serio wey, es que no te la creo, que no le haya matado con esas balas que le he dado Pues no sé que está haciendo mi team, yo creo que no quiere capturar, esto está siendo un team deathmatch para ellos Porque no, no captura, eh, bueno, ya pues le es el menos recomendable para, para capturar, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, es el menos recomendable Madre mía, para donde se fue la mira wey, mierda wey, que se me acabó el mousepad Moví tanto la mano que hasta casi le doy un madrazo al teclado wey Nunca hagan eso, eh, nunca jueguen tan brusco porque van a madrear su teclado sí o sí wey, van a madrear su sí o sí Ay, adiós wey, no lo mató la crawler, eh, no lo mató la crawler Creo que voy a morir yo wey, me voy a morir, no tengo vida, este men me escuchó sí o sí wey, esto es bueno, ¿no? Muerto, uff, si hubiera venido un poquito antes creo que lo mató, creo que si se avienta lo termino de matar No sé wey, ustedes digan, ustedes digan, si se avientan pues están muertos, eh Uff, oh fuck, oh fuck Oh, no pensé que iba a venir una rushada pero muy buena, igual estás muerto wey, what the fuck contigo Hay un men acostado de, ¿de qué lado? Ok, 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 mierda Es el de la vector, es buenísimo, así que cuidado con ese de la vector, creo que los va a carrear sí o sí wey, los va a carrear pero no importa Vamos a hacer el carry del equipo contrario aunque bueno, el de perdida sí tiene aliados que sí capturan wey Yo no tengo aliados que no capturan, maldita sea, pues así no se pueden Yo creo que con una granada igual me hago una doble, no creo que te haga tanta suerte, ¿no? Pero igual, igual si cuela, cuela, ¿no? Eh, pues, ah, venga, que le he repetido la misma, la misma que ha repetido loco Yo creo que voy por la parte de atrás, ok, tengo un sniper en parte de enfrente Tengo un men en la parte de aquí, así que lo... Qué falso, wey, eso, eso es muy falso, la verdad Eso me cae muy mal, wey, que pase esto Cuando tú quieres escuchar a alguien y sale esa animación de que lo acuchillaste Pero en realidad no te salió tan bien, la verdad que está muy mal eso Ah, esto me pasa por estar viendo otros lados, wey Que no es un men esperando ahí las casi... He tirado muy mal la granada Lo he tirado malísimo, pero igual tiramos eso ahí Creo que lo cegamos y si entras, pues lo matas, ¿no? Hay un men por la parte de aquí, perfecto Ok, ok, la parte de atrás es un men, ¿no? Ok, 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 perfecto No, no, cuidado con el escordron Está rotísimo esa cosa, wey, el escordron, maldita sea Por lo poco que cuesta está muy rota esa cosa Ok, creo que voy a venir por la parte de abajo O creo que nos van a llegar por la parte de atrás, supongo, ¿no? No, sabía que me iba a llegar por la parte de atrás Pero no sabía que tan rápido, wey Eh, ¿la ganamos? Es complicado la gan... Sí, no, no creo que la ganemos Este men del rushe nos está ganando muy fácil Está rusheando a todo el team Míralo, míralo, míralo Es que aquí está, aquí está el cabrón, aquí está Anda rusheando a todo el team que no deja ni llegar, wey No deja ni llegar a los aliados al punto Así que está jodido, está jodida la cosa ¿Qué? Se están quemando muy buena Mierda A Vianas iba a halagarlo por la granada que tiró Pero ahí me la regresan también ¿Dónde está este men? ¿Dónde están? Ok, perfecto Ahí le vemos unos cuantos tiritos No, unos cuantos tiritos de muestra El escordron, el escordron otra vez Madre mía con el escordron, wey O qué pe... Deberían de dejar que ya no funcione cuando te matan O deberían de subirle el costo, wey Parece un mini Hellbeer en la espalda, wey Neto, parece un mini Hellbeer Me he hecho cuadra kills con el escordron Después de que estoy muerto Va a decir, ya sacó... ¡Oh, madre mía! Con la violada que me metieron ahí, eh Dos contra un No, la mayoría no captura Ok Ok, ok, ok Creo que se va a regresar Ya lo sabía Oh, mierda ¿Qué? ¿Qué estoy muerto? ¿Estoy muerto? Sí o sí ¡Oh, no! ¿O no estoy muerto? ¿O no estoy ni tan muerto? Perfecto Y una asistencia Ok, 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 ok Ok, ya era aliado, wey Pensé que era el HK del otro enemigo Pero no, era aliado Y pues... ¡Oh! Ahí tenía mi doble asegurada, wey Doble asegurada Fuck, pues creo que esta partida No la vamos a ganar Eh... ¿Le dejamos un 1-3? ¿O un 0-3? Es que tampoco quiero hacer Tan largo el video Así que voy a dejar que ganen De igual manera, wey Intentar matar nada más Simplemente quería hablar Sobre cuál... A ver, voy a intentarlo otra vez, ¿no? Igual si cuela, cuela Como dije Ok, ok ¡Toma! ¡Voy! Se lo comió, wey Esa granada ahí Es la polla, wey La neta Es la granada ahí Es la mera polla Así que... ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Perfecto! ¡Qué buena doble, wey! Pero con ese Hellbeard Oh, imposible, eh Hay un main ya subió por allá Pero no sé ni cómo Ok, ok Creo que por la parte de atrás Están subiendo Si subo, me mata el Hellbeard, ¿no? Así que no Me voy a caer a la parte de abajo Rusheando nada más Porque subo Me mata el Hellbeard ¡Ay, malditos! Los dropshots, wey Los dropshots están jodidos aquí A ver, ¿por dónde pueden estar? Eh, no Ya cambió el respawn Tenemos el C-Boss Está muy bien eso Ya cuando vea muchos en el... Arriba en el punto Pues voy a entrar yo Creo que está recargando, ¿no? Efectivamente estaba recargando Muy buena Aprovechamos para subir Hay un main que intenta rushearnos a nosotros Que esperarlo por la parte de aquí Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que lo mataron No lo mataron, pero bueno Ahí estamos perfecto Ahí para que siga subiendo nuestra tropa Y siga subiendo la parte del punto Muy buena ¡Uf! Ahí lo tenemos perfecto Pero qué rico Como que ya nos estamos agarrando la maña, ¿no? Ok, tenemos una en la parte de ventana Y en la parte de abajo viene una Así que pueden ir otro wey por acá Madre mía, ¿cómo se movió el arma? Creo que va a venir otro wey Porque escuchó mis balas Pero no sé por dónde Pero creo que va a venir por dentro Ok, escucho... Escucho... Mierda, es que sabía que iba a venir por una parte de aquí ¡No! Me quedé sin balas Madre mía, igual de manco los dos wey Igual de manco Me quedé sin balas No, no, no No me capturen No me capturen, por favor Con la granada Simplemente para... Ahí está, para matar al que faltó ¡Oh, oh, fuck! ¡Oh, fuck! Mierda, igual lo matamos wey Igual lo matamos Está muy bien, está muy bien Tiraré el Zeus Yo creo que lo voy a tirar wey Sí, sí, sí Justamente matan a todos Maldita sea Y justamente ya no hay nadie Pero igual... Igual mató unos de aquí, ¿no? Igual mató a estos de aquí Si les rusheó el respawn Pues estaría bien Ahí lo tienes perfecto Y pues todo muy bien Todo muy bien Un Zeus decente Tampoco la mera polla que digamos Pero más o menos decente Ahí lo tienes Una granada Están muertos Están todos muertos de ahí Supongo, efectivamente Solo era uno Bueno, no importa Igual matamos a ese tipo Esto lo ganamos wey Esto lo ganamos ya Easy pisi wey Easy pisi Me estoy muriendo wey Está siendo muy larga la partida No sé si la vean completa Sinceramente ¿Ahí cuela? Uf, casi wey, casi Como que ya se la sabía, ¿no? Pero igual se mueren por ahí Lo tienes perfecto Y creo que por aquí abajo Hay otro wey Creo que por... O no, igual no Igual no Uh, mierda Oh, mierda, mierda Igual lo matamos Perfecto, no sale muy bien Eh... Va a estar jodido con esa Maldita cosa El Metal Reapier wey Y otro... Otro Hellbeer Neta ¿Cuántos han sacado wey? Posiblemente intenta Rushear el de la Vector Por aquí atrás wey ¿Qué arma es? ¿Me gana? ¿Me gana? No, no, no sé qué arma era Sinceramente Pero si hubiera sido un M4 Me gana y si os Eh... Si salto y brinco A la derecha ¡Oh, fall de Rusher, wey! Iba a matar al de Rush primero Por eso dejé de tirar la S, wey Pero si hubiera matado al Rush Igual iba a ser una buena jugada ahí, wey Porque el otro wey es bueno, wey Si matamos al tipo bueno Pues esto es GG, wey El punto lo ganamos, si o si Hay un man por aquí, wey Escuché algo por ahí Ok, la parte de atrás Esto es algo, wey Ok, ok Eh, tenemos otro wey atrás Ok, tenemos otro wey aquí arriba Creo, wey O igual se aventó, lo mataron Creo que lo mataron Sí, la checa lo mató Perfecto Voy a intentar Rushar, wey ¡Oh, fall! ¿Dónde me metí a Rushar, wey? Ok, hay un tipo Hay un tipo a la parte de arriba Ahí lo tienes, perfecto Y creo que la parte de acá ¡Uf! Muy buena, de perdida lo mataron Me hubiera hecho una triple ahí Hubiera quedado muy bien, eh 40 kills, bueno Pues no, no te dije que no Creo que nos lleguen tan rápido, wey Yo creo que están todos por ahí Efectivamente Gracias por hacer la decarnada, wey Pero, oh, fuck No sabía que iba a venir también otro, wey No sabía que iba a venir tu novia A ver, voy por la parte de arriba Por la parte de arriba Creo que puedo defender muy bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí Controla la parte de arriba Si controlas aquí, pues ya es GG Si me aviento no creo que sea buena idea Pero me están apuntando todos ahí Ok, ah, mierda Otra vez dos Este tipo tiene muy buena suerte Ey, ese Rushar, wey Si entra ahí Tienen... No, ya no tienen tiempo No, esto Creo que igual la ganamos Igual la ganamos Estaría muy bien Ah, ¿Quién entró, wey? Entró uno de Illur Wey, me estoy muriendo, loco Ah, Jumpol voy a dejar de hacer gameplay Oh, mierda Cómo cayeron, wey Lo tiran, se lo tiran, se lo tiran Perfecto, wey Uf, creo que no hagas para acá Mierda Pensé que iba a venir por arriba, wey Está apuntando arriba, lo matas Muy buena, muy buena, Master Ok, Flash Y seguimos por otro lado Oh, fuck, wey Me reventó ¿Qué arma es esa? Sí, sí, yo creo que es la Scarache, wey Tiene mucho daño esa madre Igual si puedo cubrir por la parte de abajo Estaría muy bien Ok, voy por la parte de ahí Los Flash hay todo Oh, fuck Muy buena Casi me mata Casi me mata, desgraciado Y está ando flasheado, wey La parte de atrás está summedo Así que tener cuidado Recuperamos vida para poder salir Posiblemente Simplemente para zonear ¿No leímos? Ok, igual lo matamos Sabía que iba a morir, wey Pero me perdía Quería matar a este, wey Porque si entra Esto es GG para él, wey Vale, vale No, wey Yo maté al otro Para que no entrara Y entran dos, wey Así de tirón Madre, madres, wey Voy a tirar esta granada por ahí Tiro eso Creo que zoneamos un poco Me he tragado toda la granada, wey No sé cuántos maté con la granada 47 kills Pues bueno Llegamos a las 50 kills ¿Te imaginas que llegamos a las 50 kills? Me voy a quedar defendiendo, wey Porque ya quiero ganar esto No quiero que gane la partida Así que, pues bueno Vamos a agarrar un poquito de puntos también Para que no vean que no estamos haciendo nada Menos mal no tienen esas madres ¿Cómo se llama? Atrás, 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 atrás Tío que estope Creo que viene otro, wey Viene otro, viene otro, viene otro Pero por la parte de aquí viene otro Así que, mierda Es que es complicado esto No, no, mierda Es que Llegaron por todos lados, wey Creo que vinieron por la parte Nuestro respawn también A ver, tiramos una granada por ahí Perfecto Y tiramos otra por ahí para entrar Muy buena Y pues ahora sí podemos entrar Easy peasy Lo tenemos perfecto Y creo que en el fondo hay un sniper Así que tener cuidado con esto Hay un sniper por acá Así que mata al sniper Perfecto Ya matamos al sniper Y creo que Ok, ok Matamos también Perfecto Oh fuck 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 El rusher El rusher El rusher Ahí lo matamos Perfecto Muy buena Muy buena Ahí está libre el punto No creo que entren Si entran No, no me digas esto No me digas Por favor, team Entren Team Maldita sanita Nadie entra, wey No, nadie entra, loco Oh fuck, wey Pero qué Igual te mato No, no te maté Es que no entraron, wey No entraron Vale o madre Yo creo que hice mal En tirar el Zeus ahí No, no importa Mala mía Yo creo que es mala mía Sí, porque tiré el Zeus ahí Y pues Pues no salió Tan bien como quería Hubiera defendido Voy a decirlo mucho mejor Pues bueno, loco Espero que les haya gustado El gameplay del día de hoy Ya les dije Esta arma es la que menos me gusta Y no simplemente por daño Ni cadencia Ni nada No, estadísticas No es nada que me guste De hecho es un buen arma Simplemente a gustos visuales A gustos auditivos No me gusta No me gusta el arma Pero este es Estoy bien enfocado al juego Esta partida Simplemente a decir El arma que no me gusta Pues bueno Espero que les haya gustado El gameplay del día de hoy Ahora sí Nos vemos en la próxima Y chao chao